Buenos días, nos encontramos desde San Cristóbal en una transmisión especial. Saludamos allá a nuestros colegas Janelín Ciprián y Alcibio del Rincón. Específicamente en las oficinas del Consejo Empresarial de San Cristóbal con su presidente Blamindi Ruiz, con quien vamos a conversar acerca de la tragedia más grande que ha azotado la provincia de San Cristóbal, que fue la explosión el pasado 14 de agosto, 3.14 de la tarde específicamente. Hay muchas informaciones y con esto vamos a conversar con Blamindi Ruiz, presidente del Consejo Empresarial. Buenos días y gracias por permitirnos entrar en tu oficina para las informaciones. Buen día, Simón. Agradecido, complacido de tenerlo a ustedes aquí y presto a llevar cualquier información que sea de utilidad para toda la ciudad de San Cristóbal y del país. Blamindi. Definitivamente los fallecidos fueron las cifras que hasta ahora se han estado informando. Y si se dice que cuando ahora la demolición de los edificios aparecieron fragmentos de personas, manos, pies, animales, ¿es cierto que la cifra subió o ha quedado así? Sí. Explícanos, por favor. Nosotros no tenemos información de nuevos hallazgos. Al día de hoy acabamos de recibir la lamentable noticia de otros fallecidos de las personas que estaban heridas. Ahí sumaría un total de 38 fallecidos. Ya se comenzó el proceso de la demolición de las infraestructuras colapsada y que sufrieron daño un 100%. Y la información que tenemos es que lo que estamos tratando de llevar lo más pronto posible la ciudad a su normalidad, paso a paso, que esa zona se vaya restableciendo. Y no tenemos información de nuevos hallazgos. Bien. Las ayudas han recibido por instituciones bancarias del Estado. Hay mucha información en el sentido de que se ha manejado una cifra. Y además de esto, si hay una comisión, se está trabajando con esto. Y si ustedes han cuantificado, han hecho el levantamiento de las personas fallecidas, de los familiares y los que han quedado con lesiones, fruto de la explosión. Sí, así es. Es bueno puntualizar el esquema establecido. Se decidió a nivel gubernamental en esta alianza, vamos a decir, público-privada, que los recursos sean unificados y direccionados a través del plan estratégico de San Cristóbal. El plan estratégico es la institución de mayor cohesión que tenemos, que funciona en el Politécnico Loyola. Esa, la tesorería del plan estratégico la ocupa el Consejo Empresarial, la presidencia la ocupa José Francisco Martich por la Cámara de Comercio y Producción y el Politécnico Loyola en la persona del padre José Victoriano como su vicepresidente. Al día de hoy nosotros hemos recibido un primer aporte del Banco Popular Dominicano de 30 millones de pesos. Un segundo aporte focalizado en San Cristóbal del Banco BHD de 20 millones de pesos y 10 millones de pesos que ellos hicieron a través de la red de cuerpos de bomberos a nivel nacional. Pero nosotros como plan estratégico como Centro Pymelo Loyola, 20 millones de pesos. Hemos recibido los aportes del Congreso Nacional, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 3 y 2 millones de pesos, un millón de pesos de dos fundaciones de senadores, la Dirección General de Aduanas, unos 2 millones de pesos para un total de unos Surfuturo, la Fundación Surfuturo que entró a partir de, o sea, se integró a la mesa que hemos establecido unidos por San Cristóbal con 20 millones de pesos bajo la dirección de ellos. Y nosotros decidimos, nos pusimos de acuerdo con las autoridades para todos esos recursos, focalizarlo en cuatro ejes, en cuatro vertientes. Uno es la atención inmediata a los afectados, a las víctimas de la tragedia, fallecidos, heridos, empresas afectadas del sector. Segundo, la estructuración de un buen centro de emergencia en San Cristóbal con la articulación de un buen cuerpo de bomberos, la construcción de una segunda estación, el apoyo a la defensa civil y a la Cruz Roa, organismo de rescate y emergencia de San Cristóbal. Un tercer punto que es el apadrinamiento de una unidad de quemados para nuestro hospital Juan Pablo Pina. Y un cuarto punto, un capítulo de educación donde lleva, donde pensamos desde las escuelas, desde los centros comerciales, las empresas, llevar toda una política que ya se está diseñando de educativa en cuanto al manejo y lo que debería de ser relacional frente a una situación de emergencia. Ok, Blamente. ¿Cuál ha sido el esquema de distribución de esas ayudas? Porque vemos en los medios de comunicación que son personas quejándose de que hacia ellos no ha llegado nada, ningún tipo de ayuda. Entonces, ¿cuál ha sido el esquema que esa comisión ha planteado? Al día de hoy no existe una sola familia afectada que no haya tenido la comunicación y la intervención del plan estratégico. Se estableció un esquema con todos los fallecidos de, en una primera instancia, entregarle un aporte de 50 mil pesos y digregarle en los próximos 5 o 6 meses un sustento mensual, un apoyo mensual de 20 mil pesos para de esta manera garantizar que en el tiempo que se estructure un plan final de desarrollo para esas familias puedan tener el sustento seguro, asegurado. En ese aspecto, el esquema que te interrompa, ayer escuchaba familia de los fallecidos que si eso es lo que vale su muerto, o sea, su familiar fallecido, en el sentido de que 50 mil y sumaron, dice, 130 mil vale la vida. Entonces, yo quiero que... No, lo que pasa es que deben de entender. La mayoría de esos fallecidos están bajo el manto de la protección del riesgo laboral. En lo que el IDOPRIL y las instituciones del Estado hacen su trabajo. Nosotros estamos como unos... como una vía, como un canal, como un instrumento de nosotros apoyarle a que el sustento de esa familia esté asegurado. Pero no es solo eso. Desde el Centro PYME del Politécnico Loyola, a nosotros se ha estructurado todo un plan para que esas pequeñas, medianas empresas, ese tapicero, ese herrero, ese banista que lamentablemente perdió en esta tragedia, su emprendimiento continúe cómodo, nosotros aportándole un capital semilla, fomentándole a la capacitación a través del Infotep, de manera tal que esa familia continúe teniendo el sustento. Nosotros, como plan estratégico, es bueno señalar que los fondos que estamos recibiendo vienen direccionados, direccionados. Cuando el VHD, por ejemplo, nos entrega 20 millones de pesos, nos dice, yo quiero que ustedes 10 millones de pesos de eso lo utilicen en la reactivación y en el fortalecimiento de las PYME, micropYME, que han sido impactadas con ese, y 10 millones de pesos para la estructuración y articulación del cuerpo de bomberos de San Cristóbal. El Banco Popular nos dio la brecha de que con sus fondos toquemos los cuatro puntos que hemos diseñado en el plan. Y es bueno también señalar que los comercios y las empresas que han sido impactadas de manera negativa con esta tragedia, todas, ya al día de hoy, como empresas, el 100% de las empresas del entorno que fueron afectadas, todas han sido restablecidas su cristalería. Ahora venimos con un segundo plan de apoyo a los que perdieron inventario, a través con el capítulo del apoyo a las PYME del Banco VHD. Ha sido un trabajo sumamente fuerte. Lamentablemente, las víctimas deben de, los familiares de las víctimas deben entender que nosotros hemos establecido, hemos realizado, porque estaba un plan con mucho criterio, en la, o sea, siendo la primera, la primera señal o el primer canal de auxilio, el primer canal de apoyo que ellos tengan. Pero el plan estratégico, su, su, su visión, su, su esencia es otra. Ahora, nosotros sí, sí entendemos que bajo esta tragedia debemos de, de, de estar de la mano con, con, con esta familia afectada y se le ha hecho este plan. Ahora, entendemos que ya la mayoría de ellos van a recibir un apoyo a través del sistema de seguridad social. Quien no esté bajo ese manto va a recibir el apoyo nuestro de la capacitación que te mencionaba y del apoyo en cualquier emprendimiento. Y no es el hecho de ponerle valor a ninguna, ningún fallecido tiene valor alguno. Ahora, sí hay que valorar el esfuerzo de un grupo de, 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 de hombres y mujeres que hemos desinteresadamente dado un paso al frente para apoyar esta causa. De hecho, de hecho, ¿ya han recibido las ayudas? Claro, pero no solo los fallecidos, los heridos, las empresas afectadas, ¿entiendes? O sea, esa demolición ha sido una, una alianza público-privada también con, o sea, ha habido, ha habido en sentido general, en sentido general, una intervención total. En como en todos los casos puede existir uno, dos, tres, cuatro casos de, de inconformidad o de por la razón que fuese, pero es bueno señalar que nosotros estamos tratando, o sea, estamos trabajando al día de hoy con 38 fallecidos, con casi un centenar de heridos, pero 53 heridos de atención, un centenar de empresas afectadas y no ha habido una empresa, no ha habido un herido, no ha habido un fallecido que no haya tenido la pobreza. Esos empresarios que salieron a la luz pública ayer, de todas las ocasiones, ellos alegan que no se le ha dado el trato a ellos, ningún tipo de ayuda, ¿no estarán incluidos en el levantamiento? Es que nosotros reiteramos, el Consejo Empresarial de San Cristóbal y la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal hicieron un levantamiento serio y puntual de los afectados en esta tragedia. Y al día de hoy, te repito, al día de hoy, nuestro levantamiento ha sido intervenidos y impactados en un 100%. Hay unos casos puntuales que se está trabajando, pero ya en coordinación con ellos mismos, donde los daños fueron de consideración específicamente en ese eje, en ese cuadrante de la tragedia. Y con esas grandes empresas ya estamos en un proceso de socialización y ellos están conscientes de que la van a recibir, ya han recibido una primera compensación, una primera ayuda, y van a recibir una segunda ayuda proporcional a los daños que fueron afectados. Con el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, se llevó a la justicia, al Ministerio Público, a los propietarios de Vidal Plas. Se le conoció una medida de coerción, está en su casa ahora. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese informe y que tú entiendes que habría pasado, provocado esa explosión? Lo primero que nosotros debemos de señalar que para nosotros como empresarios es una situación sumamente compleja porque tenemos de un lado una empresa demandada y del otro lado tenemos empresarios afectados. La mayoría miembros de este consejo y de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. El informe presentado es un informe también sumamente, es una pieza sumamente importante de todo este engranaje porque es desde ahí que se parte primero para el seguimiento legal, pero también para las empresas aseguradoras darle respuesta a las empresas afectadas. Nosotros sí, contestando tu pregunta, sí esperamos, entendemos y vamos a estar vigilantes de que a esta ciudad de San Cristóbal, a esta clase empresarial afectada, hay que darle una respuesta contundente de lo sucedido en esa tragedia. Nosotros, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales al día de hoy, todavía las estamos cuantificando, pero son pérdidas que sobrepasan, sobrepasan en gran cantidad los 200 millones de pesos, materiales, materiales. Tú tienes tres empresas que fueron pérdidas total, total, total. Por ende, más una cantidad importante de vidas humanas. Nosotros vamos a estar vigilantes de ese informe. El informe presentado por los bomberos está siendo sometido a consulta por parte nuestra de expertos entendidos en la materia que en los próximos días nosotros vamos a estar dando nuestro punto de vista porque hay unos elementos técnicos que nosotros de por sí no manejamos y lo que hemos hecho es apoyarnos en expertos que en esta misma semana nos van a estar dando su punto de vista. Finalmente, un consejo a San Cristóbal, un mensaje a San Cristóbal y a los afectados de esta tragedia. San Cristóbal, nuestra ciudad, que yo digo que no todo está perdido porque en esta tragedia también se demostró el gran espíritu de solidaridad y apoyo existente en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Que vamos juntos a salir de esta situación, vamos juntos a levantarnos, pedirle a Dios que le otorgue la fuerza y el entendimiento a esas familias afectadas que desde el plan estratégico nosotros hemos estado aportando nuestro granito de arena en la estructuración de un plan para hacer medianamente esta carga un poco más llevadera. Unidos todos por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país, esperamos que de aquí salgan muchas lecciones, aprendamos y que nos recuperemos de toda esta gran tragedia que todavía no nos mantienen en la sombra. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente del Consejo Empresarial de San Cristóbal, el amigo Blamir Gui Ruiz.